Yo sumamente contenta de tener este honor y compartir conocimiento con ustedes, muy útil, porque iniciamos el año y nos planteamos metas de ahorro en cuanto a las finanzas, pero sobre todo nuestro bienestar físico y por eso tenemos a un experto en la materia aquí con nosotros, Abiel Rosario, bienvenido a Buena Noche. Muchas gracias por invitarme, es un honor de verdad conocerte y conocer las grandes personas que trabajan acá, gracias de verdad. Bueno, nosotros estamos súper contentos porque nos entusiasma la idea de que compartas esos consejitos básicos para nosotros iniciar quizás esos hábitos que necesitamos y ese empuje luego de un mes de atrabancos, de tentación del cerdito, nosotros como buenos dominicanos pues sabemos disfrutar estas fiestas y quizás crear el hábito nueva vez nos resulta un tanto incómodo, ¿cómo lo podemos hacer? Tú sabes que tú me preguntaste hace unos minutos sobre los 21 días. Sí. Los 21 días tienen un factor científico y es que el cuerpo humano se adapta a cualquier tipo de circunstancia, cualquier tipo de circunstancia a los 21 días, por eso viene el concepto de 21 días. Después de usted haber hecho ese trance en Navidad de grandes atracones, como nosotros le llamamos, de grandes bebidas, grandes comidas, no haga una dieta estricta de momento, rápido, sino que usted empiece a reducir las calorías poco a poco. ¿Por qué? Porque eso te va a causar un efecto robote, ¿verdad? Y no va a ser sostenible en el tiempo. Nadie resiste una dieta de lechuga y pechuga y batata durante tres meses, eso no es verdad. Y huevo. Eso es un mito, jamás en la vida. Ay, ay, ay. Ay, hablando de esos hábitos, y nosotros como buenos dominicanos, nos gusta el traguito. Entonces, ¿cómo nosotros podemos quizás adaptar nuestra dieta actual? Mira, aquí los muchachos de la cámara están como que sí, ¿cómo lo hacemos? Porque el fin de semana uno quiere beberse su cervecita, quiere compartir con la familia un trago social. ¿Cómo lo hacemos? Porque dicen, hay un mito, yo quiero que tú lo aclares acá, que los licores blancos, como el vodka, el ron blanco, o son mejores que los ron ya un poco destilados. Háblanos un poco de eso, porque yo estoy ajena. Sí, son mejores porque embolachan más rápido. Más rápido. Ay, es el truco. Es un mito, ¿saben por qué? Porque todos los alcoholes tienen las mismas calorías en cuanto a. Entonces, básicamente esos alcoholes blancos tienen mucho más, porque tienen mucho más concentración de alcohol. ¿Cuál es mi recomendación? Las cervezas siempre son mucho mejores, porque tienen menos calorías. Te lo secundo. No, te gusta la cerveza, la verdad que sí, y los vinos, porque tienen una absorción mucho más lenta. Correcto, los alcoholes blancos te prenden más rápido, justamente porque la concentración obviamente es mucho más amplia. Comprendo. Correcto, eso va acorde, inclusive a cualquier medicamento que se llama dosis respuesta. Cantidad de cosas que tú te metes, cantidad de cosas que tú vas a tener como resultado. Mucho, mucho emborrachadera tú vas a tener. Entonces, con el alcohol, lo que vamos a evitar quizás sean los azúcares, a mí que me gusta la sangría, evitar las frutas. Bueno, las frutas son buenas. Sí, excelentísimo. Tú sabes algo interesante, bueno, que la gente siempre lo sabe y es que, y lo hace sin saber el conocimiento de por qué pasa. Y es que cuando tú estás tomando mucho alcohol, tú dices, pero come mucha carne, ¿es con grasa? Sí, sí, la grasita. ¿Verdad que sí? Sí, cierto. Porque te reduce la absorción del alcohol. O sea, básicamente cuando tú comes muchas grasas y tomas alcohol, la absorción del alcohol se pone mucho más lenta y te alcoholizas un poquito menos. Pero, en ese trance, las calorías suben. Tú no te vas a poner flaco. Ay, ay, ay. Tú no te vas a poner flaco. La absorción del alcohol se disminuye, pero tú no te vas a poner flaco. Bueno, en cuanto a las bebidas, en esa misma línea, vemos en redes sociales y en otras plataformas que dicen el famoso detox. El beber el jugo verde, beber un té quizás que te haga el detox. Pero yo también he leído un poquito y entiendo que nuestro cuerpo naturalmente hace su proceso de desintoxicación. Imagínate tú. De desintoxicación. Imagínate tú, Nicole, de manera bastante llana. Tú te comes una manzana y cómo la manzana puede ayudar al hígado a desintoxicarse de algo que es biológicamente normal. Intoxicación es cuando algo no es biológicamente normal a tu cuerpo. Un trepacito no es biológicamente normal. No lo acepta. Correcto. El hígado hace ese proceso de desintoxicación en caso de un trepacito, pero no una manzana, o sea, en absoluto, no tiene lógica. Yo entiendo que... No tiene principio científico. Que quizás lo que podemos hacer entonces, un consejo, es eliminar la comida chatarra, eliminar comida basura, por así decirlo, y no ingerirlo. Y ya entonces que nuestro cuerpo, con los nutrientes necesarios, pues hacer su proceso natural. Algo interesante de las ciencias, Nicole, es que nosotros promovemos mucho el balance. O sea, que un chicharrón un día, ¿por qué no? Es válido. Es válido. Una cerveza un día, ¿por qué no? Dos días. Dos días demasiado. Dice Jan Carlos. Está pidiendo demasiado. Jan Carlos, Jan Carlos, hazle caso. Entonces, básicamente generamos un balance en la vida. La vida no es estrictamente lechuga y pechuga. Tampoco es al otro balance de demasiado chicharrón, demasiada cerveza. Todo es un balance y todo es posible. Como profesional en la nutrición, ¿qué opinión le merece la famosa dieta keto que vemos tan común actualmente? La dieta cetogénica, bueno, generalizando todas las dietas son todo lo mismo. Solamente está muy popular. Está en boga. Sí. Pero, ¿qué pasa con la dieta? Realmente no se llama keto, se llama cetogénica. Cetogénica. Se llama por unos cuerpos cetónicos que produce el hígado cuando tú no comes carbohidratos. Entonces, el hígado hace ese proceso. Si tú tomas alcohol, ese proceso se ve disminuido a propósito del alcohol. Entonces, se llama cetogénica justamente por eso, porque produce unos cuerpos que se llaman así, cetónicos, que te ayudan a tener energía porque los carbohidratos nos están proveyendo de esa energía per se. Por eso se llama así. Entonces, en funcionabilidad funciona, igual que las otras. O sea, no hay una gran diferencia. Todas las dietas funcionan porque tienen un déficit de calorías totales y ya. O sea, tú puedes hacer una Atkins, puedes hacer una cetogénica, puedes hacer lechuga con que sí o qué y te va a funcionar. ¿Cuál es la cuestión de todas las dietas? Es que tú debes saber manipularlas de la mejor manera para que no le hagas daño fisiológicamente y bioquímicamente a una persona. Rápido. Una persona como tú, una mujer, puede ser perjudicada a nivel hormonal por tener una mala nutrición. ¿Cómo? Se te puede disminuir el periodo menstrual, por ejemplo. Ok. Si, se te puede disminuir, perdón, la cantidad de minerales óseos y te puede dar también lo que se llama osteoporosis o osteopenia. Correcto. Y solamente por una mala manipulación nutricional, para que tú veas lo amplio que es. Bueno, súper importante el dato. Iniciando nuestra vida saludable, la alimentación y todo eso, el entrenador siempre dice, cómprense tales suplementos. Hablábamos de eso detrás de cámara. El BCAA, las proteínas, que un shot, que hacer los mismos detox como tal. Cuéntanos un poquito sobre eso. Lo digo de manera llana o de manera bonita. Llana, para que mi gente lo entienda. Eso no sirve para nada. No, ¿por qué? La mayoría de evidencias científicas que existen en el mercado actualmente, generalmente el 95 o 98% de suplementos que se venden en el mercado, me van a mochar la cabeza por eso, pero no sirven, o no funcionan para que lo venden. Ok. Funcionabilidad, proteína whey, creatina, tienen cientos de evidencias científicas y otros más, pero la mayoría de suplementos que se usan para quemar raza no funcionan. Bueno, ya nosotros hemos llegado a la parte final de este conversatorio, pero quiero invitar a la gente a que se anime a seguir a Biel Rosario. Él va a crear su plataforma de YouTube, podcast, no sé cómo lo va a hacer, porque tiene muchísimo conocimiento que compartir con todos nosotros. Datos que realmente son válidos, estudiados, verídicos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias, Lico. Es muy amable. Gracias. Y yo sé que la gente ahí en casita se va a animar desde ya a comenzar su dieta, a comenzar sus ejercicios, no solamente por verse bien, sino sentirse bien, porque de eso se trata. Usted siga aquí, conectado con nosotros, en buena noche. Gracias.